bienvenidos amigos a un nuevo tutorial de excel con andrea rojas boncada para el canal excel hecho fácil en youtube y en este nuevo vídeo vamos a responder a nicolás navarro que nos ha hecho una pregunta bastante interesante por uno de los comentarios de alguno de los vídeos del canal y la verdad merece la pena compartirla con todos ustedes nicolás nos pregunta nos hace la siguiente consulta estoy trabajando con un control combo box en visual basic para aplicaciones del excel obviamente pero no logro que al escribir en el control la información pase a una caja de texto he resuelto hasta ahora con el procedimiento clic que cuando selecciono un valor este pase a la caja de texto pero no cuando escribo en él qué programación debo utilizar para que ambas cosas sucedan gracias espero no ser inoportuno y agradezco su ayuda pues bien amigos para responder a nicolás navarro yo voy a empezar todo el ejercicio desde cero y voy a tratar de simular algo como lo que él tiene para posteriormente dar respuesta y que esa respuesta sea útil para muchas personas que ven el canal y vean este vídeo inicialmente voy a comenzar muy despacio voy a desarrollar el ejercicio muy despacio para que usted capte conceptos básicos que un programador debe entender cuando quiere realizar algún tipo de automatización o aplicación con excel mediante el entorno de desarrollo de visual basic para aplicaciones entonces inicialmente vamos a entrar al id de visual basic para aplicaciones mediante la pestaña programador si usted no tiene activa esta pestaña programador puede ir a la pestaña archivo opciones y posteriormente en la parte donde dice bueno el ítem donde dice personalizar cinta de opciones activa la pestaña programador desde este cuadro que dice pestañas principales da clic en aceptar y queda activa la pestaña programador una vez hecho esto vamos al id o abrimos el id de visual basic para aplicaciones mediante este comando que usted está viendo acá visual basic o bien también puede pulsar la combinación de teclas al f11 y el id se abre de manera automática en el archivo de excel el id es el entorno de desarrollo integrado que es donde nosotros podemos programar mediante código visual basic automatizaciones o aplicaciones en microsoft excel perfecto entonces lo primero que nosotros vamos a hacer o supongo yo como nos dice en este caso en su comentario o en la consulta nos dice que está trabajando con un control combo box supongo yo que lo tiene insertado en un formulario de usuario obviamente también una caja de texto entonces lo que nosotros vamos a hacer inicialmente es a insertar un formulario de usuario mediante el menú insertar del id de visual basic para aplicaciones para ello vamos al menú insertar y seleccionamos la opción user form al user form nosotros podemos cambiarle propiedades que básicamente son valores con los cuales podemos identificar o realizar acciones en tiempo de ejecución o en tiempo obviamente de diseño podemos establecerlas para manipular el control u objeto que representa este user form por ejemplo yo puedo cambiar la propiedad main a un nombre más específico para yo poderlo identificar dentro del código puedo colocar por ejemplo el acrónimo de frm que se refiere a formulario y posteriormente escribir un nombre formulario y dar intro en este caso fíjese que aquí cambió el nombre del formulario del formulario del formulario del formulario del formulario y dar intro en este caso fíjese que si cambio la propiedad caption del formulario pues en ese contexto el título del formulario en tiempo de ejecución cambia cambia cuando yo ejecute este formulario si yo doy clic en el formulario y después ejecuto ese formulario fíjese que el nombre cambia en la barra de título de ese formulario ahora vamos a insertar una etiqueta que nos permita indicarle al usuario que va a cargar un valor o seleccione un valor de un combo box que posteriormente vamos a insertar para ello también podemos cambiar la propiedad caption de esta etiqueta podemos colocarle valor por ejemplo y como está muy alto es decir como el tamaño del alto está bastante grande podemos mediante su propiedad age establecerlo por ejemplo a 12 y fíjese que al dar enter esta altura cambia dentro de ese control o este objeto llamado label bien ahora lo que vamos a hacer es establecer también el ancho mediante la propiedad width nosotros por ejemplo podemos colocar un ancho de 25 y fíjese que nuestro control ya está totalmente arreglado o presentado para ejecutarlo en la interfaz de usuario lo vamos a colocar por ejemplo por ejemplo por acá con el mouse y listo ahora vamos a insertar un control combo box que es el objeto mediante el cual vamos a resolver el problema que presenta nicolás para todos ustedes y que nosotros vamos a solucionar para todos ustedes entonces vamos a seleccionar aquí un cuadro combinado que hace referencia a un control combo box también podemos cambiarle a el combo box la propiedad name para poderlo identificar fácilmente dentro del código una vez estemos programando las líneas o los procedimientos que hagan determinada actividad con este objeto para ello podemos ir a la propiedad name de este cuadro propiedades que hago un break puedes insertar mediante el menú ver ventana propiedades y este control o este cuadro se activa para cambiar las propiedades en tiempo de diseño de los diferentes objetos o controles que estés manipulando perfecto vamos a cambiar la propiedad name de ese combo box vamos a colocarle el acrónimo de cbo de combo y por ejemplo coloquemosle combo como nombre también vamos a ajustar el ancho con la propiedad width por ejemplo a 100 damos intro y fíjese como el ancho se ajusta al valor que yo estipule en dicha propiedad una manera fácil de alinear controles para que sean visibles o elegantemente visibles en la interfaz de usuario es seleccionando ambos controles y por ejemplo si yo quiero alinearlos horizontalmente voy a este comando que se llama alinear controles y elijo la opción medio y fíjese como ambos controles se alinean dentro del formulario de manera horizontal perfecto ahora vamos a hacer un poquito más ancho el formulario vamos a insertar otra etiqueta que por ejemplo se llame txt o no que se llame no el caption de esta etiqueta sea volcar de combo a textbox listo damos intro y fíjese que como no cabe nosotros podemos cambiar la propiedad width por ejemplo a 100 puntos y el alto mediante la propiedad age a 12 puntos si damos intro entonces nuestro control adopta la altura que hemos establecido mediante este cuadro de propiedades ahora vamos a colocarlo por acá por ejemplo y vamos a insertar una caja de texto que en este en esta paleta de herramientas se llama cuadro de texto vamos a acomodar su nombre por ejemplo a txt texto y vamos a ajustar su ancho con la propiedad width a 100 y vamos a alinearlo en este caso seleccionando ambos controles vamos al botón o al comando alinear seleccionamos la opción medio y fíjese que ya quedan alineados listo si nosotros ejecutamos de momento este formulario fíjese que este combo no carga absolutamente nada de momento no hemos hecho nada con él y obviamente no carga ningún valor sin embargo esto es importante y quiero que quede claro que un combo box en esencia es la mezcla de dos controles particulares una caja de texto parecida a esta caja de texto y una lista en este caso un control list box entonces un control combo box es la unión de dos controles en uno solo una caja de texto y un list box ahora para cargar elementos dentro de este combo box nosotros debemos escribir una rutina como buen programador yo le aconsejo a usted que cada vez que escriba rutinas o procedimientos imagine todo como objetos que se conectan entre sí y se pueden ejecutar mediante el llamado de diversos eventos que el usuario final ejecute desde la interfaz de usuario entonces yo voy a colocar o voy a escribir un procedimiento que me permita cargar elementos dentro de este combo box para ello yo voy a insertar un módulo mediante el menú insertar dando clic en la opción módulo todo módulo por default siempre se carga con el nombre de módulo y tiene un índice llamado 1, 2, 3 y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de módulos que usted tenga dentro de su proyecto para cambiar el nombre podemos ubicarnos en su propia name y podemos colocar por ejemplo un nombre más real o que se ajuste más a la realidad en donde podemos identificar todos los procedimientos que escribamos dentro del módulo podemos identificarlos fácilmente mediante el nombre que tenga el módulo podemos por ejemplo colocarle el nombre de mi módulo y aquí podemos insertar procedimientos que conectaremos mediante diversos eventos desde la interfaz de usuario vamos a escribir el procedimiento rápidamente para cargar valores dentro de la lista del combo box para ello podemos por ejemplo crear un procedimiento mediante la palabra reservada sub que nos indica que vamos a crear una subrutina o un procedimiento sub en este módulo para ello podemos colocar sub cargar combo damos o abrimos y cerramos paréntesis y si damos intro fíjese que el id nos abre y nos cierra el procedimiento con la palabra sub como cabecera y la palabra en sub como final del procedimiento todo lo que yo escriba dentro de este procedimiento se ejecuta cuando yo haga el llamado del mismo dentro de otro procedimiento en otro en otra parte del proyecto visual basic para aplicaciones de la plantilla o del archivo de excel entonces vamos a cargarlo a modo de ejemplo con valores de 1 al 10 para ello yo voy a crear una variable con esta palabra reservada din que me sirve para declarar variables dentro de un procedimiento voy a declarar una variable escribo el nombre de la variable como del tipo de datos long en este caso la variable y se declara como el tipo de datos largo para cargar valores numéricos voy a colocar ahora un bucle for to next que me permita iterar por 10 elementos o haga 10 bucles y en cada uno de los bucles incremente el valor de i que vamos a cargar inicialmente con el valor de 1 y vamos a ir hasta el valor de 10 para cerrar el bucle for to next obviamente escribimos la palabra next y posteriormente le decimos que incremente el valor de i en una unidad para cada repetición del bucle hasta llegar a 10 o hasta llegar la variable 10 al valor o hasta llegar la variable i que vale 1 hasta el valor de 10 en este caso vamos a invocar dentro del formulario a nuestro control combo box haciendo uso de la calificación del nombre del formulario vamos a colocar aquí formulario punto cbo que en este caso es el combo box que yo inserté en el formulario y a través del método add de ítem voy a colocar o a insertar elementos dentro de la lista de ese combo box como argumento de ítem inicial en cada una de las repeticiones del bucle voy a colocar el valor que tenga contenido la variable i y eso es todo de este momento o en este momento si yo ejecuto este formulario fíjese que todavía no carga valores esto quiere decir que no hay nada que me encadene este control con el procedimiento que yo escribí dentro de mi módulo sin embargo yo puedo conectar mediante algún evento ese procedimiento para que cuando se cargue el formulario ese procedimiento se ejecute y cargue los elementos dentro de la lista de mi combo box para ello voy a ir a la ventana de código de mi formulario dando botón derecho y después selecciono el ítem ver código y en este en esta lista o en este otro combo valga la redundancia voy a seleccionar el user form y en esta otra lista voy a seleccionar un evento que es el initialize entonces que estamos haciendo le decimos que cuando se cargue el formulario en memoria es decir cuando se muestra en la interfaz de usuario lo que debe hacer es ejecutar todo lo que exista dentro de este procedimiento que ejecuta el evento initialize o de carga del formulario de momento cerramos o eliminamos este procedimiento y nos quedamos con el initialize para llamar al procedimiento que tengo dentro del módulo yo puedo utilizar la palabra reservada cal que ejecuta un llamado de un procedimiento que se encuentra en un módulo diferente desde donde lo quiero ejecutar este módulo pertenece al formulario y el procedimiento que quiero llamar está dentro de mi módulo utilizo la palabra cal califico con el nombre del módulo en donde está contenido mi procedimiento coloco el punto y fíjese que me aparece a modo de método el procedimiento cargar combo en este caso si yo ejecuto el formulario en este momento ya debe conectarse los valores de ese combo box dentro de la lista con el procedimiento que hace la carga listo aquí tenemos 10 valores dentro de la lista de este combo box si yo doy clic acá bajo hasta el décimo y si yo subo pues llego al primero en total hay 10 elementos de momento fíjese que si selecciono un elemento del combo pues no pasa absolutamente nada la idea en este punto es que cada vez que yo seleccione un elemento de esta lista mediante el clic o mediante el puntero del ratón este valor pase a la caja de texto para ello yo puedo escribir otro procedimiento que se encadene con ese evento clic que ejecute el usuario dentro del combo y pase el valor seleccionado a la caja de texto entonces dentro de mi módulo yo voy a escribir por ejemplo un procedimiento mediante la palabra reservada sub que especifique por ejemplo como nombre pasar valor textbox abro y cierro paréntesis y fíjese que si doy intro en este caso pues el id me cierra mi procedimiento con las palabras sub y en sub como argumento yo puedo escribir procedimientos que reciban valores mediante argumentos como argumento de este procedimiento yo puedo declarar una variable por ejemplo como ttexto del tipo de datos string que reciba un texto cualquiera o un valor cualquiera a modo de texto y posteriormente lo inserte dentro de la caja de texto del formulario de usuario para ello yo puedo simplemente calificar con el nombre del formulario en este caso formulario punto llamar al control por su nombre txttexto y posteriormente en su propiedad text cargar el valor que tenga contenido esta variable al momento de invocar este procedimiento de llamado con argumento yo le digo a la propiedad que cargue lo que exista dentro de ttexto fíjese de momento que si vuelvo a ejecutar el formulario y selecciono un valor de este combo no pasa absolutamente nada ¿por qué? porque no tengo encadenado el evento correspondiente que ejecute ese procedimiento de llamado con argumento que acabo de escribir entonces como Nicolás nos ha escrito que ha resuelto hasta ahora con el procedimiento click que supongo yo es el evento que desencadena el usuario con este control cada vez que hace un click y selecciona un valor pues obviamente el valor pasa a la caja de texto eso lo tiene ya solucionado vamos a tratar de simular exactamente lo que hace Nicolás o lo que está haciendo Nicolás en su formulario de usuario vamos a ir a la ventana o al módulo de código del formulario y vamos a seleccionar el objeto cvo combo que relaciona el combo box y vamos a seleccionar el evento click que tenemos en este segundo o en esta segunda lista seleccionamos el evento click eliminamos de momento este evento o este procedimiento que llamaba al evento chain y aquí vamos a hacer el llamado mediante la instrucción cal al procedimiento que está en mi módulo punto vamos a escribirlo bien mi módulo punto pasar valor a textbox fíjese entonces que si yo abro el paréntesis me dice deme el valor que va a cargar la variable de texto para poder ejecutar ese procedimiento de manera satisfactoria yo entonces le puedo pasar el valor que selecciona el usuario cuando de clic en el combo para calificar dentro del módulo del formulario el nombre de este mismo formulario yo puedo utilizar la palabra reservada a mi que básicamente hace referencia a este nombre de formulario yo puedo escribir mi o puedo escribir frm formulario y es exactamente igual sin embargo para hacerlo de manera correcta voy a colocar a mi posteriormente califico con el punto y llamo al control combo que en este caso tiene el nombre de cbo combo y le paso lo que tenga cargado en la propiedad value de ese control pasa a la variable texto de este procedimiento que se encarga de insertar el valor dentro de mi caja de texto en el user form si yo ahora ejecuto el formulario doy ejecutar y selecciono un valor en ese momento ya se está cargando los diferentes valores que seleccione el usuario dentro de mi caja de texto listo hasta este momento tenemos claro lo que Nicolás está haciendo con su formulario sin embargo cuando él intenta escribir texto en esta caja de texto obviamente no se reconoce o no pasa a esta caja de texto única que existe a la derecha es decir escribe texto en la caja de texto del combo box pero no pasa al control textbox o al objeto textbox de este formulario obvio es muy elemental suponer que a no ejecutar el evento click de este control pues obviamente el procedimiento relacionado que introduce el valor no se ejecute para ello hay dos posibles salidas una larga y una corta una eficiente y una poco eficiente ambas válidas pero una es la correcta digámoslo en términos de programación que sería lo correcto y una no es tan correcta pero ambas funcionan entonces voy a empezar con la más larga la que no recomiendo y la que está ejecutando Nicolás en su formulario de usuario que es básicamente detectar la pulsación de teclas en este caso en este control y posteriormente al detectar determinada pulsación pasamos este valor a la caja de texto en este contexto nosotros podemos suponer que si el usuario final oprime un intro puede pasar el contenido de esta de este combo de esta caja de texto del combo lo puede pasar al textbox para ello vamos a crear un sencillo procedimiento dentro del evento que nos permita detectar la pulsación de una tecla vamos a dar botón derecho para entrar al módulo de código del formulario y posiblemente usted puede estar pensando que el evento keypress me permite detectar la pulsación de teclas del teclado que desencadenen la copia o pasen el valor del combo box a la caja de texto sin embargo si nosotros queremos detectar la tecla enter no podemos utilizar el evento keypress básicamente el evento keypress detecta la pulsación de las teclas ansi es decir las que son imprimibles desde el teclado entonces al enter ser una tecla que no es imprimible es decir no es una tecla dentro del juego de caracteres ansi pues básicamente este evento keypress no es capaz de detectar la pulsación de la tecla intro sin embargo cuando nosotros seleccionamos el evento keydown que es prácticamente llevar la tecla hacia abajo cuando la colocamos o la pulsamos y la dejamos abajo no sostenida sino la llevamos abajo este evento si es capaz de detectar todo el juego de caracteres ansi y el juego de caracteres asci que incluye todas las teclas imprimibles que corresponden al juego de caracteres ansi en este contexto si nosotros seleccionamos keydown este evento mediante esta palabra nosotros podemos detectar el valor de la tecla pulsada y posteriormente ejecutar algo por ejemplo la tecla enter en este caso se reconoce mediante el valor de 13 si yo coloco una condicional que diga keycode igual a 13 entonces esta condicional detectará correctamente cuando pulse únicamente la tecla enter desde el teclado vamos a cerrar esta condición con en if y entramos en ella puede pasar algo interesante dentro del formulario que el usuario no escriba nada en la caja de texto del combo box entonces nosotros como buenos programadores podemos validar que debe solo pasarse texto o el valor que ingrese el usuario cuando exista texto dentro de la caja de texto del control combo box para ello podemos establecer mediante otra condicional o estructura if de enelse que si dentro del cbo combo punto value existe valor entonces páselo dentro de la caja de texto del formulario cerramos esta condición y que estamos haciendo con estas dos condiciones anidadas primero lo que estamos detectando es la pulsación de la tecla enter y segundo que el control text box del combo box o el control o la parte de texto del control combo box tenga algún valor para poder pasarlo a la caja de texto propiamente hablando del formulario para ello simplemente podemos pasar toda esta línea que tiene el evento click la copiamos y la pegamos en esta parte de este procedimiento que ejecuta el evento keydown que reconoce la pulsación de una tecla del teclado de todo el juego de caracteres ASCII ahora perdón si ejecutamos este formulario desde la interfaz de usuario seleccionamos un valor fíjese que obviamente lo está pasando esto ocurre a través del evento click sin embargo si yo borro esto y escribo por ejemplo una cadena de texto y presiono intro fíjese como el valor se pasa directamente dentro del textbox o de este cuadro de texto del cuadro combinado pasa al textbox único en el formulario si yo por ejemplo lo borro y paso intro pues el evento no se ejecuta porque la condicional de diferente de vacío no deja que se ejecute el llamado a la inserción de este valor que en este caso no hay nada en la caja de texto si vuelvo y escribo algo por ejemplo hola mundo 2 y doy intro fíjese como se copia esta sería la parte no recomendada o el método no recomendado cuando se usa ese evento click no debe hacerse así para ello yo puedo utilizar otro evento mejor que detecte cuando cambia el valor dentro de la caja de texto del combo box así pues yo puedo decirle que llame o invoque al evento chain que básicamente detecta cambios en la caja de texto independientemente si lo hacemos con el mouse con el click del mouse o lo hacemos mediante teclado y la presión de una tecla o la presión de varias teclas para comentar rápidamente todo este código que tenemos aquí para que no se ejecute y poder probar el otro método que vamos a ejecutar mediante el evento chain nosotros podemos sencillamente seleccionar todo este código y mediante este comando que se llama bloque con comentarios comentarlo para que el id o el intérprete del id no ejecute estas líneas de código y me deje trabajar únicamente con este evento fíjese lo fácil que hubiese podido resolver usted el problema señor nicolás con este sencillo evento si yo selecciono esta línea de código y la copio y la pego dentro de este evento que llama a chain o este procedimiento que ejecuta el evento chain del combo box básicamente soluciono el problema de la selección con click y la inserción de texto dentro de la caja de texto del control combo box si yo ejecuto nuevamente el formulario fíjese que si selecciono un valor pues al cambiar o se produce un cambio se ejecuta el evento chain cambia el valor lo introduce dentro de la caja de texto pero si yo lo borro también detecta un cambio y si escribo por ejemplo una cadena de texto la escribe directamente dentro de el textbox del formulario si yo coloco por ejemplo un número que no está dentro de la lista como 125 porque hay numerados del 1 al 10 fíjese que también se escribe dentro de la caja de texto con este sencillo ejemplo y con estos sencillos eventos que ejecutan estos procedimientos usted puede solucionar el problema de una manera profesional programando correctamente dentro del IDE de Visual Basic para aplicaciones del Excel no siendo más amigos pueden descargar el libro de Excel desde la descripción de este video y espero este contenido ustedes puedan utilizarlo en sus casos de interés lamento mucho que este video se haya alargado tanto pero quería dar una explicación bastante profunda de algunas características del entorno de desarrollo integrado de Visual Basic para aplicaciones y algunos objetos con los que trabajamos de manera cotidiana mi nombre es Andrés Rojas Moncada y nos vemos en el siguiente tutorial mil disculpas a todos ustedes compañeros y colegas y amigos del canal de YouTube estoy saliendo de una gripa bastante fuerte y pues estoy hablando un poco despacio un poco suave para no poder toser y poder grabar estos videos que de esta semana y de la otra de la mejor manera un abrazo a todos y espero estén muy muy bien hasta pronto